¡Baila y goza para toda mi gente! ¡Queño nuevo! Arriba el horacito, arriba el horacito, mi queño nuevo ¡Como dice! ¡Eiva, Eiva, Eiva! Arriba el horacito, mi queño nuevo 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 nuevo Arriba el horacito, mi queño nuevo Arriba el horacito, mi queño nuevo Arriba el horacito, mi queño nuevo Y como dice él, ¡sí! Y para mi gente, Guadalajirí ¡Eso! 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 Gozando de jefe, de canta y guaral Y lo vamos a subir, ¡ah! ¡Eso! ¡Eso! Y ahora, arriba, los brazos Las mujeres van arriba, los bracitos Quiero ver a todas las mujeres Si hay mujeres solteras esta noche ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde está? Arriba el bracito a todas las mujeres Estoy tirititas, ahí está